Reciben ziolita desde Villaclara y Holguín. A este mineral, entre los de mayor calidad del mundo, agregarán proporciones de nutrientes requeridos para diferentes cultivos. Hoy la empresa se encuentra produciendo fertilizantes patentados por la Universidad de La Habana del tipo Nerea. Es un fertilizante ziolítico, fundamentalmente, aprovechando las características físico-químicas de la ziolita, enriqueciendo esa ziolita con fertilizantes. Desarrollada por especialistas del Instituto de Ciencias y Tecnología de Materiales de la Universidad de La Habana, la marca de genéricos deseos fertilizantes es también fabricada por una prestigiosa firma canadiense que lo avala internacionalmente. La planta NPK de la empresa química de Cienfuegos comenzó a fabricarlo a escala industrial este año. Ya hemos producido alrededor de 160 toneladas, ya este mes estamos concluyendo con 60 toneladas más que se está suministrando fundamentalmente a través de germa a los grandes productores. En la provincia se le vendió a los pequeños productores, ya tenemos muy buena aceptación, al punto que hoy toda la que seamos capaces de producir se vende a un momento. Es una de las opciones para dar sostenibilidad a la mayor planta del país, construida en 2019 con crédito indio y con capacidad para unas 300.000 toneladas anuales de fertilizantes a partir del nitrógeno, fósforo y potasio, formulaciones que no produce desde 2021. El suministro de materias primas, todos saben la situación económica existente, el fertilizante es una cosa que cuesta mucho y hoy se dificulta mucho, estamos buscando paliativos y además de eso, mantener la vitalidad de la empresa con producciones alternativas, producciones químicas, prolegía, cloro, detergente, independencia de lo que se suministramos principalmente al comercio de Cienfuegos. Tras la primera Feria Internacional Exposur 2023 en septiembre pasado, se iniciaron negociaciones a través de la Oficina de Facilitación Comercial de Trinidad y Tobago para el suministro de materias primas y producciones con destino al Caribe, entre tanto, continuarán la elaboración de 350 toneladas del Nerea con destino a la agricultura cubana. Ismari Barcia, Notizur